El estudiante siempre vive, conviene. Gustavo Cuellar con la pelota juega en la punta, entregó para Robin Ramírez, desprovisto de marca, mete centro, golpe de cabeza, gol, gol del Deportivo Cali. Gol del Deportivo Cali, Biafara, centro de Robin Ramírez, no saca la defensa de Cerro Porteño, y Biafara mete, este es el tanto apertura en el Pascual Guerrero de Cali. Esto está así, Deportivo Cali 1, Cerro Porteño 0, Rando 1. Aquí hubo dos fallas, la primera, no había cerrado Junior Alonso, le dejó muy tranquilo a Robin Ramírez, para tratar de tirar el centro. Tiró el centro, Junior Fernández, no sé qué pasó, no llegó, quiso jugar la pelota, no llegó a cubrir, Danilo tampoco no llega, tranquilamente Biafara, cabecea y la manda dentro el balón. 1 a 0 el Deportivo Cali. Miércoles 12 comenzó el compromiso, ya estamos, en jueves 13 de febrero, primer partido, Grupo 3, Copa Libertadores de América 2014, en el Pascual Guerrero de Cali, en la edición 54, Copa Libertadores de América, el primero del compromiso para el dueño de casa, ¿los cuantos? A los 27 minutos de la segunda etapa.